Las finanzas del Hospital Departamental de Nariño no están en crisis, pese a la situación que ha enfrentado los últimos meses. Así lo aseguran integrantes de la Junta Directiva de la entidad. Nariño hoy es una empresa que afortunadamente, a pesar de los problemas que ha tenido, afortunadamente es un hospital que no está en riesgo financiero, dicho por la superintendencia, ¿cierto? Después de los análisis financieros. No, lo que pasa es que el hospital, claro que ha tenido problemas. En el año 16 tuvo déficit, en el año 18 tuvo déficit, pero es un hospital que se puede recuperar, es un hospital que se puede salvar. El secretario de Hacienda del Departamento indicó que la entidad ya tiene gerente en propiedad. Afortunadamente, creo que lograr tener gerente en propiedad es positivo para el departamento. La interinidad nunca será buena en la medida que eso genera un poco de inconsistencias al momento de administrar. Hoy hay gerente nuevo, ya se le está notificando a la doctora Luz Miriam Sierra, Gladys Sierra, para que ojalá en el menor tiempo posible tome posesión ya de su cargo. En los próximos días se espera un informe administrativo y financiero sobre el estado real del hospital universitario.